...con Honduras, dicen una estrella y una figura De esto aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, cojentura Demasiada noche de travesura, cojentura Vivo rápido y no tengo cura, cojentura Y de joven pa' la sepultura, cojentura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, cojentura Demasiada noche de travesura, cojentura Vivo rápido y no tengo cura, cojentura Y de joven pa' la sepultura, cojentura Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Pero hasta la mitad Sube el caminito, sigue ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto de vista Ya despierta si ya no me lo sé Pa' qué highlighter Tú brillas sola Y no sé Soy buena Siempre me dice que no va a esperar Llego y arreglamos antes de acordar Y diego y arreglamos antes de hyvin La belleza sería más catalana Hasta el punto de vista Je